¡Qué raro este amor! Mezcla de cielo e infierno ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde quedaron los míos? Tu dolor, mi dolor Caminando el mismo sendero A dejar rosas muertas al final del río ¿Qué pasó con tantos encuentros? Y lejos de tu voz Que aún retumba en mi cuerpo Que maldito este amor Mezcla de cielo e infierno Que maldito este amor Que llores de este amor De azúcar, de sal, de agua dulce y de mar De arena en el desierto De un ver de vida Color intenso De días grises y azules De misterio, silencio y llanto De horror, terror y espanto ¿Qué pasó con tantos encuentros? ¿Qué pasó con tantos encuentros? ¿Quién lejos de tu voz? ¿Qué aún da vueltas en mi cuerpo? Que bendito este amor Mezcla de cielo e infierno Cielo e infierno ¡Gracias! ¡Gracias! A P directed aliento Gracias por ver el video